Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegan, cielito lindo, los corazones. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo, descontrabando. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando, un par de ojitos negros, cielito lindo, descontrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegan, y no llores, porque cantando se alegan, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegan, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegan, cielito lindo, descontrabando. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca, y no llores, porque cantando se alegan, cielito lindo, junto a la boca, y no llores, porque cantando se alegan, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegan, cielito lindo, los corazones.